Mi amiga grande no puede Esto es cosa del pasado Aquí se acaba agua nieve Aquí se acaba agua nieve Que comience el zapateado Que comience un zapateado Aquí se acaba agua nieve 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 ¡Gracias! 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 Y a mí la falta más fuerte Es mejor más del pasado Y a mí se pone a bañar Y a mí se pone a bañar Y 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 se pone a bañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!